Nos vamos a la localidad de Ezeiza para ver la fecha número 11 del torneo del IFA. En el anexo de la asociación italiana se jugaba el encuentro entre el local Atletico Futsal y el visitante General La Madrid. Nos metemos con lo mejor del encuentro, con las chances, con las oportunidades y los goles. La primera la tenía Atletico Futsal. Acá el ataque es de General La Madrid y el número 2, Enzo Silva, abría el marcador para los visitantes. El conjunto de azul lo estaba ganando de arranque, 1-0 arriba en el marcador. La Madrid, linda jugada individual, ahora de Lucas González, el número 18 de Atletico Futsal. Acaba de surgir la presión bien alta de Atletico Futsal y el número 8 empataba el encuentro en Ezeiza. Estaba 1-1 el partido, se ponía en ventaja nuevamente General La Madrid en los pies de Guido y Gajo. El número 11 dejaba 2-1 las cosas y ahora Leandro Coronel de tiro libre empataba el choque en Ezeiza. Nuevamente igualado, 2-2 estaba el partido en el primer tiempo. Buena tapada del arquero de General La Madrid y seguía igualado el partido. Había oportunidades en los dos lados. Y el número 17, Franco Elmos, le daba la ventaja parcial a Atletico Futsal. Estaba 3-2 el encuentro en Ezeiza. Seguimos viendo lo mejor del primer tiempo, cargado de goles. El encuentro, cargado de chances en el primer acto. Seguía 3-2 ganando Atletico Futsal. Y le va a quedar la pelota de nuevo a Guido y Gajo. El número 11 igualaba las cosas nuevamente. Estaba todo empatado. Había que repartir de nuevo las cartas y ya nos metemos en el segundo tiempo. Que ahí el juez decretaba que había gol. Con una dosis de suerte, Atletico Futsal se ponía en ventaja. Estaba 4-3 el partido. Y de nuevo aparecía Silva Enzo para empatar las cosas. 4-4 en Ezeiza. Quedaba tiempo por jugar y Atletico Futsal quería llevarse la victoria. Y cómo llegaba el arquero de la Madrid. Salvaba el arco de los visitantes. El conjunto de azul seguía igualado frente a Atletico Futsal. Chance ahora para los visitantes. Quería generar la Madrid y llevarse la victoria. Pasaba cerca el remate. Intentando ahora Atletico Futsal. Y tremendo el remate de Teandro Coronel. Le daba la ventaja sobre el final del partido. Atletico Futsal estaba 5-4 el encuentro. Debería haber tiempo para más. Ganó Atletico Futsal 5-4 versus la Madrid. Un toque cuando nosotros nos empezamos a cansar. Los que entraban de afuera por ahí nos estaban un poco más vestidos. Pero dentro de todo nos sacamos bien aparte. En el segundo tiempo estuvimos más coordinados todos. Y afuera los que entraban, los que salían, estaban todos en un buen día.